¡Vamos a bailar ese tema que se llama y se titula Esa noche el oculele, navideño! ¡Ahí va! ¡Es el rapero y Latin Kick! ¡Vámonos! ¡Cómo dice! Esa noche para la nena y Marcos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Sabor! Y con la banda de los Ojos Rojos de Tepito ¡Vámonos! ¡Pan Jesús! ¡Toda la banda! ¡Una! ¿Cómo dice? ¿Qué cosa? Esa noche Para el Bofeye y el Majumba Para el Pepey Para May Y su gran amor Isis Sonido por el Matancero de Ciudad Lago Llegó la familia Valverde ¡Vámonos! ¡Para el Lizach! Llegó la banda del Peñón de los Baños Barrio del Carmen ¡Dados de Morelos! ¡Dicen! Ya llegó el Mamitas Patos Locos ¡What's up, eh! ¿Cómo dice? ¡Vaya con sabor! Para Daniela La Reina de la Noche ¿Qué cosa? Ya llegará Trayendo a todos Para la Pequeña Estefanía Estefanía de Liz Para la Pequeña América Con todo el amor de su papi El Chato Morris Hoy y siempre ¡Ven! ¡Para el Barrio! ¡Allá en los Cunhuacanes! Ahí va para el Chaparro del Disturbio ¿Cómo dice? ¡Vaya con sabor! Ahí va para el Boca Luz La Navidad Ahí en la Colonia Guerrero Ya llegará ¡Vámonos! Trayendo a todos Oye, paz y felicidad ¡Feliz Navidad a toda la banda temeraria! ¡A toda la Escuela de Tiro! ¡Esa noche! ¡Feliz Navidad y la Belén! ¡Vámonos! Para su Esposo José Para su Esposo José Para el Pequeño Josué Para el Pequeño Josué ¡Yosuac! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya llegará! Ya llegará Trayendo a todos Ya llegó el Manotas, llegó la banda de la Pensador Mexicano, para su mamá de los Cachas, Agüitas, ven acá hay una vieja bien Manotas, chumada. Ahí va para el Chano y el Odín, ahí va para los chamacos de la 186, para Temerario y la familia González, José, Alejandro y Uriel. Hoy en paz y felicidad, y el que no la tenga, perdió un gran tesoro, para el Loso Blanco, Ciudad Loca, Trilocos y Temerarios, ¡vámonos! Suba toda la banda del reclusorio de Chiconauta, Perico, Xochitl, toda la banda de la Ruiz Cortines, para el CRIM, para Karim, Siete Viertos. Siempre la conga, ¿cómo dice? Ajá, ahí está mi cuñada, la China, para el azúcar, el beto, el maíz, quica, cepillo, lecho, Ciudad Lago, Poder Matancero, Y sonido extraordinario, ¡vámonos! 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 ¿Qué cosa? Ya llegará, eh, trayendo a todos, oye, paz y felicidad, borrarlos pastores... ¡Vámonos! 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 de peluche y en los controles Eduardo Zurica y se toda la banda temeraria esta noche para las treinta y tres de Cidad Lago Irma, Alma Nessie, Celeste Belén, Alicia Luizero, Jessy Nessie Llegan los vampiros y el Club Miami ¿Qué canta? Aquí canta Don Bolas Su cuñado de la Dolby Y se oye Pedro Pérez de Pérez es al maíz Él es reconocido en todo el país Lo dice Malú Chaparro y el Eni La Salida la Bella Para Luis Van sus hermanos Claudia Rodolfo Eni Y el pequeño Carlos Daniel Familia Cruz Bernabéi ¡Vamos! ¿Cómo dicen? Y el que no la tenga Perdió un gran beso Es el Chato Morris Y su señora Mabel Y su señora Mabel Con mucho amor Valquica May E Isis Van los pachulos Chiquis Y Perico Vaya con sabor Para el Oso y el Balú Triloco J.P. Ahí va para el rapero Y la Tinguín Para el Blanco de Oro Para Eduardo Iván Mina ¡Vamos! ¿Cómo dicen? Esa noche es desde Santiago de Cuba La Virgen de la Caridad que protege La Virgen de la Caridad que protege Ya llegará Llegó Lupita Para Lupita y el Ojitos Llegó la flota de Romar Felicidades a Lupita En su día Departes de los Ojitos Lizay Para el Lizay Todos los dados de Morelos ¡Ahí va! Trayendo a todos Oye paz y felicidad ¡Vamos! Para el Gamacho El Tolito El Quito El Lagos Vicky Y el Cebollas LTS ¡Se va! ¡El Oculele Antonio! ¡Y se nos va a la noche! VIX PENUBE